El mensaje que yo pido es que yo quiero, sobre todo, que se cumpla la paz aquí en Colombia, porque si no se cumpla la paz aquí en Colombia, nunca se va a acabar la violencia. Adiós, adiós, mamá. Yo puse uno de los dedos. Adiós, adiós, mamá. Como yo todo asistaba. Adiós, adiós, mamá. Me paseaba y me asociaba. Adiós, adiós, mamá. Quiero sola la cocina. Adiós, adiós, mamá. Yo no loco a mi marina. Adiós, adiós, mamá. Yo lloraba sin consuelo. Adiós, adiós, mamá. Me ha venido a visitar mi abuelo. Adiós, adiós, mamá. Mataron la misión. Adiós, adiós, mamá. A Colombia o a Colombia. Adiós, adiós, mamá. La nación está complicada. Adiós, adiós, mamá. La violencia no se acaba. Adiós, adiós, mamá. También lo va a venir. Adiós, adiós, mamá. No me lo que consulta. Adiós, adiós, mamá. Porque presidente es el reto. Adiós, adiós, mamá. El destino es tu reto. Adiós, adiós. Y todavía contigo tiempo. Adiós, adiós, mamá. Y todos los colombianos. Adiós, adiós, mamá. Toda mucha persona. Adiós, adiós, mamá. Toda mucha persona. Adiós, adiós, mamá. Adiós, adiós, mamá. Adiós, adiós, mamá. ¡Vamos, vamos, vamos!